Cintada en mi habitación Busco componer la melodía perfecta de esa canción Y me has hecho recordar que ni lógica o razón Pueden describir tu majestuosidad Entre tanta confusión y teorías de evolución No se puede describir tu creación El mundo no puede entender Que de la historia eres autor Con tu palabra cielo y tierra tu creaste Somos obras de tus manos A tu imagen nos formaste Es tu gracia triste y creador Tu sola gracia que nos redimió Es don perfecto de Dios De tu amor posis divina Reflejo de tu amor Tu sola gracia Tu divina gracia Es el principio y final de mi canción La felicidad no es solo una teoría Ni se encuentra en la psicología Es la realidad que da sentido a la vida Solo en tu gracia Solo en tu gracia Se deleita la alba mía Tu amor no es fantasía Es real en mi vida Es tu gracia en ti dice el creador Tu sola gracia que nos redimió Es don perfecto de Dios Metamorfosis divina Reflejo de tu amor Tu sola gracia Tu divina gracia Es tu gracia Tu es tu gracia Hermana Artista y creador Tu sola gracia que nos redimió Es don perfecto de Dios Metamorfosis divina Reflejo de tu amor Tu sola gracia Tu divina gracia Es el principio y final de mi canción